No puedo soportar este final He formado toda tensión de mi vida banal Se despedazó Y se fragmentó Dolor, reprimo mi enojo a punto de gritar de dolor Siento un instinto natural que quiere liberarse Balanceándome sin caer, sofre una cuerda que pronto se romperá Correr o caminar, como hay de avanzar Toda chance es una trampa al parecer Tan solo das un paso más No hay vuelta atrás, no me arrepentí de jamás Cambiaré lo que es verdadero Incluso si la realidad parece cruel Va a llegar la destrucción Domando toda imperfección Junto al odio y pecados del mundo Escucho algo y yo lo quiero perseguir Esa voz quiero imitar Así llego para casar Adventas ... ¡Vamos! Adventas Adventas ecosystem Dónde Empezamos Ea un реal Ea un Esa voz Muy Lesa Dilar É la A arm Do S 落 A je hijo clips Mar Ha